¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto por aquí abajo, traigo el haul de marzo. Sabéis que en este tipo de vídeos que subo todos los meses enseño las cositas que he comprado durante ese mes. Y hoy, antes de empezar con el vídeo, quiero explicaros un poco por qué estoy subiendo vídeos con menos frecuencia. Bueno, no es que me pase nada, me habéis mandado mensajes privados para ver si estoy bien, que me habéis notado triste en los últimos vídeos, que a ver por qué no estoy subiendo. A ver, no me pasa absolutamente nada importante, nada serio. Simplemente es que sabéis que tengo la espalda estrada en esta zona de aquí bastante mal y bueno, tengo contracturas en el trapecio, en el supraespinoso y bueno, me duele bastante. Entonces, el estar sentada en esta postura, o solo para grabar o editando, que me lleva un montón de rato, es que tengo que parar porque no aguanto el dolor. Entonces, ese es el motivo por el que estoy subiendo vídeos como con menos frecuencia. Pero no estoy ni triste ni me pasa nada. Igual es que hago el vídeo y me veis con un poco carucha porque es que ya me va como doliendo, doliendo y al final igual estoy un poco ya en el vídeo como a ver si acabo porque no lo soporto. Pero no me pasa nada, estoy perfectamente, todo sigue igual y no me pasa absolutamente nada. Hoy quiero aprovechar para grabar algunos porque bueno, me voy a marchar de vacaciones de Semana Santa o bueno, cuando suba esto probablemente ya estaré de vacaciones. Entonces, quiero dejar algunos para poder ir publicándolos durante esos días y tal. Así que hoy aprovecharé, si veo que la espalda no me da demasiada guerra, pues aprovecharé para grabar. Y que otra cosa quería deciros es que bueno, que sé que en los dos últimos vídeos, bueno, los dos últimos vídeos, dependiendo de cuando suba esto, el vídeo de el look del Red Blinks of the, Red Lord of the Blinks y el vídeo de productos terminados volumen 3, sé que el look en los móviles se veía estrecho en los ordenadores normal y el segundo, el de productos terminados volumen 3, sé que se veía estrecho en todos los formatos, en todos los dispositivos. No es cosa mía, yo sigo renderizando con el mismo, ¿cómo se dice? editor y grabando los vídeos en el mismo formato. Es cosa de YouTube, que de repente le he dado por hacerlo así y creo haber encontrado la solución gracias a ProMadrid. Un beso guapa. Bueno, ProSkellington ahora, que siempre me salía más la ProMadrid. ProSkellington me ha dicho otra forma de renderizarlo, que espero que me vaya bien y que podáis ver el vídeo panorámico. Pero bueno, yo os dejo anotaciones en el vídeo y aún así me decís, el vídeo se ve mal, lo sé, os lo estoy dejando en la anotación. Sé que desde los móviles o iPads y cosas así no salen las anotaciones, por eso os contesto y os digo que ya lo sé, pero es que no puedo hacer nada. Espero que con la solución que me ha dado Bane poder arreglarlo y si no, pues seguir investigando porque no sé a YouTube, porque le da por cambiar todo el rato las cosas. Así que bueno, os voy a enseñar las cositas que he ido comprando y nada. Os voy a enseñar dos cositas de Essence, así que compré muy rápidamente. Que bueno, sabéis que hay cosas que están a 1,29€ porque la retiran y así. Y vi estas dos sombritas, sabéis que el mes pasado me compré la lila y la azul. Y bueno, este mes me encontré con la rosa y con la negra. Y dije, pues bueno, ¿por qué no? Por 1,29€, pues para tenerlas así como de base está muy bien. La rosa es la 09 for Fairies. Y la negra es la 06 Rock Chic. Y bueno, es una negra, un gris mío oscuro negro y la rosita. Después de Essence compré otra cosita más. La única cosita de Essence que compré de este mes aparte de las dos sombras. Y es esta colonia. Sabéis que ya la utilicé, la saquen productos terminados. Es una colonia que me gusta un montón. Es la de Like a Fresh Day in Spring. Es una colonia que me encanta, me gusta muchísimo, huele genial. Ya os he dicho alguna vez que me recuerda un montón a la colonia de Ralph Lauren, en la que viene en el botecito azul. Trae 50ml y cuesta 7,95€, 7,99€, una cosa así, 8 euritos. Y la verdad es que creo que está bastante bien. Este es el bote. Y la verdad es que a mí me gusta un montón. Tiene estelacito así muy mono. Bueno, ahí creo que son 6 tipos diferentes, 6 olores. Pero bueno, yo la otra vez compré esta y he vuelto a repetir con esta. Porque a pesar de volver a oler todos, es que esta sigue siendo la que más me gusta. Y dije, bueno, por cambiar cojo otra. Pero en el fondo, ¿para qué quiero cambiar si esta es la que más me gusta? Así que nada, volví con esta y la volveréis a ver en productos terminados porque me encanta. Y además es una colonia que como tampoco es cara, no es típica colonia que te compras de 80€ que luego estás como, te la echas en contadas ocasiones. Yo está, me he hecho los flis que me apetezca, los 10 que me apetezca y las veces al día que me apetezca. Porque realmente es una colonia bastante barata. Huele muy, muy bien. Y sobre todo cuando llega esta época ya que empieza un poco a hacer mejor tiempo, es un olor que me gusta mucho. Me parece muy fresco y me gusta. Pasamos a Catrice. De Catrice solo he comprado una cosita este mes. Es la base Photofinix. Es una base que se está haciendo muy famosa por aquí por YouTube. Yo ya os enseñé otra en el mes pasado, no sé si febrero o enero. Os enseñé que me había comprado una, pero me la había comprado en el tono 010. Y esta vez me he comprado el tono 020, Rosy Base. Porque la 010 tiene un subtono amarillo, esa tiene un subtono rosado. Yo soy más de subtonos rosas. Entonces, aunque la otra es un poco más clarita y esta es un pelín más oscura, me gusta más el subtono de esta. Entonces mezclándolas y así espero poder conseguir el tono que a mí realmente me va bien para mi piel. Con la Infinite Matte Catrice es lo que hago y perfecto. Me queda un subtono perfecto. Entonces con esta dije, bueno, pues la voy a comprar y voy a probar si mezclándolas y así me queda un subtono que me guste. Cuesta 6,99 si no me equivoco y es una base que está bien. Así que la compré sobre todo por eso. Creo que me sigue gustando más la Infinite Matte, pero como la han retirado pues hay que conformarse. Luego os voy a enseñar unas cositas de Kiko, son cuatro. Realmente una la compré el mes pasado si no me confundo. No es que la comprara yo, es que la encargué porque bueno, en el Kiko de aquí, en el único Kiko que tenemos en Vizcaya, que está en Max Center, no tenían la BB Cream en el lineal fijo. La trajeron hace tiempo de esto típico que los ponen en los mueblecitos del medio, pero luego la retiraron. Ya no estaba en lineal fijo, ni se podía conseguir ni nada. Y sin embargo en el Kiko de Santander sí que estaba en la pared, en el lineal fijo que está siempre pues alrededor. Entonces Raquel, un beso guapa, me dijo, ah pues aquí si la tenemos tal te la cojo, cuando hubo el 20% de descuento. Y entonces me la cogió ya con el 20. Me la cogió el mes pasado creo que fuera del 20, pero como hasta no nos hemos visto hasta hace unos días, pues no me la había podido dar. Así que nada, la BB Cream de Kiko. Realmente es una BB Cream que me gusta. Ahí la veis. Yo uso el tono 01. Y bueno, ya os digo, lo que os decía, es una BB Cream que a mí me gusta, pero cuando le dije que me la comprara y que quería repetir con ella, no había probado tanto las otras BB Creams que estoy probando ahora. Por ejemplo la de Bapifat o la de Skin79, la Dream Girls creo que se llama. Esas dos BB Creams me están encantando y no tienen absolutamente nada que ver con esta BB Cream, que también me gusta, pero menos que las otras. Entonces no sé si repetiría con esta, si repetiría ya directamente con las otras o como la haré, utilizaré esta, la gastaré porque me gusta. Pero sí es cierto que al haber probado otras BB Creams, las típicas releases, me he dado cuenta de que no tienen absolutamente nada que ver. Aún así ya os digo, esta me cubre lo justo, me iguala bastante el tono y la verdad es que yo estoy contenta con ella. He oído buenas críticas y malas, pero yo personalmente estoy contenta con ella. Y luego de Kiko cogí otras tres cositas. Cogí el fijador de cejas, que es el que utilizo siempre, me gusta muchísimo. Y bueno, lo cogí en oferta 3,90 y la verdad es que cuando está en la oferta creo que hay que aprovechar para cogerlo porque, hombre, 7,20 ya es un poquito más caro, pero por 3,90 es un producto que está súper bien, yo lo utilizo a diario y estoy súper contenta con él. Así que el fijador de cejas. Otra cosita que cogí que es como un poco en novedad en Kiko son los esmaltes Sugar Matte. Se lo vi a Bailoa MK, no me acuerdo a quién más se lo vi, y ya estaba como muy intentada a probarlo. Sí es cierto que a mí el hecho de que fuera así como Sugar Matte, que tuviera el tacto, como veis aquí, como de azúcar, como un tacto rugoso, no me hacía mucha gracia porque yo para las uñas soy bastante maniática. Es el 641. Y veis que es un rosa como con un montón de destellos endorado. Creo que se ve perfectamente. Lo que os decía, que yo el hecho de que fuera así Sugar Matte o esto, que tuviera como tacto de azúcar, no me hacía mucha gracia, porque yo para las uñas soy como muy especial, muy maniática. Me gusta que las uñas estén totalmente lisas, me gusta que estén totalmente uniformes, no me gusta que se me desquiescarillen un poquito, enseguida me las vuelvo a retocar. No me gusta, por ejemplo, darme una capa de que me queden aguas, me tiene que cubrir perfecto. Entonces para los uñas soy bastante maniática, yo lo reconozco. Entonces sabía que el hecho de que fuera así como un poco azucarado, que el tacto no fuera uniforme, podía no gustarme. Pero el color me encantaba, me parece un color súper bonito para verano. Entonces estaba ahí un poco como, ¿qué hago? Y dije, bueno, pues voy a comprar uno por probar, por dar la oportunidad y ver cómo son, y poder decir que lo he probado y realmente juzgarlo habiéndolo conocido. Lo compré, cuesta 4,90 y la verdad es que ya lo he utilizado. Me gusta mucho cómo queda el color, me parece un color precioso, es un rosa como muy potente y los estilos de lado son súper visibles y muy bonitos. Y en cuanto al tacto, pues bueno, no es que me moleste así con mucha, pero tampoco me termina de convencer. Según te las pinta, si se te secan, es como bastante incómodo, porque todavía está como muy rugoso y con ciertas telas notas como un poco, a mí me da un poco de grimilla. Luego, cuando va pasando el día o lo que sea, o un par de días, se queda como mucho más... desgastado, lo que es la rugosidad, se va como desgastando y se va quedando más suavecito, entonces ya no tiene ese tacto tan 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 rugoso. Pero bueno, no creo que repita con más tonos, porque realmente se lo cogí por el tono y el resto no me llamaron mucho la atención y realmente la textura tampoco es una textura que me encante, así que no creo que repita con ninguno más, pero bueno, este me gustó mucho por el color y tampoco me arrepiento porque es un color muy bonito. Y la última cosita que cogí de Kiko es algo que creo que hemos cogido todas las personas que hemos pasado por Kiko este mes, es el long lasting de la nueva colección, Colors in the World. Es el long lasting número 28 y la verdad es que tenía muchas ganas de cogerlo porque se lo había visto yo a un montón de chicas y me llamaba un montón la atención. A mí me gusta mucho delinearme la waterline en color carne, como hoy por ejemplo, y entonces como sé que los long lasting de Kiko duran muchísimo y que aguantan muy bien, pues dije, ¿por qué no probarlo, no? Entonces bueno, me lo cogí, es el color carne, como os digo, es el número 28, el color carne y bueno, tienen el packaging plateado en medio negro como los de lineal fijo y a mí me encanta. Sí es cierto que tiene purpurina, porque se ve, pero cuando lo tienes así no se aprecia prácticamente. Es cuando lo difuminas, cuando empieza a apreciarse la purpurina. No creo que ahí la podáis ver, pero sí que tiene purpurina. De todas maneras, como yo lo utilizo para la waterline y no me lo voy a difuminar, no aparecen muchas brillantinas. Es el color carne que más me ha aguantado en la waterline, me lo he aplicado igual a las 4 de la tarde o a las... Bueno, 4, no, porque a las 4 entro. A las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche lo tenía intacto. Intacto, me aguanto un montón. Sí es cierto que yo suelo dar una capa y a de un ratito doy otra y ya como que se me sella. Luego a veces como que se queda un pelín cuarteado de que se ha secado, pero se queda súper fijo. Y tú al final, si ves de muy cerca, se ve el cuarteado, pero de lejos es el color carne y punto. Bueno, de lejos, a un palmo de distancia ya no lo ves. Entonces me gusta muchísimo. Ahí podéis ver igual las brillantinas en mi dedo, al haberlo difuminado, no sé si podéis verlas. Pero sí que las tiene. Y bueno, lo cogí, pues por eso. Este costó 6,90 creo. Es lo único que he cogido de la colección porque realmente no necesito nada, pero es una colección preciosa. Me he quedado con ganas de coger un par de paletas de ojos, la que se llama, no sé qué, Earth, creo que es como marroncitos y un moradito, es preciosa. Y luego hay otra que tiene como un verde turquesa, unos colores súper bonitos para verano. Pero realmente digo, la de marrones no la voy a utilizar porque tengo mis marrones y no me hace falta. Y la de colores así llamativos es preciosa, pero la voy a utilizar muy poco. Entonces es que al final dije, no te cojas nada porque no lo necesitas. Y los coloretes también me llamaron un montón la atención, así como en tres zonos, pero es que tengo un montón. Y al final lo que cogí es el lápiz, porque es algo que sé que voy a utilizar un montón y que lo voy a gastar. Entonces es lo único en lo que creo que merece la pena gastarse el dinero, en mi circunstancia. Que otras personas puede que utilicen los coloretes y las paletas un montón, pero yo como sabía que no las iba a utilizar. Otra cosita que cogí este mes es... son los polvos Hula. Bueno, sabéis que son los polvos muy, muy conocidos. Por aquí por YouTube los utilizan un montón de chicas para contornear, que es para lo que yo los quería. Son de la marca Benefit. Bueno, aquí traen un espejito. Sabéis que los viejos se abrían tal cual, la tapa entera, pero los nuevos no puedes retirar la tapa, solo es hasta ahí. Viene con... Bueno, el plastiquito. Y una brochita. Que no creo que para el contorno venga de todo bien, porque yo creo que quedaría como un contorno muy recto, muy... muy marcado, pero está muy bien, es muy suavecita, y creo que para iluminador y cosas así puede quedar muy bien. Luego, bueno, el plastiquito protector y los polvos. Los podéis comprar en Sephora, que tengan Benefit, o si no también en Espacios Benefit del corte inglés. Yo los compré de segunda mano, los compré a una chica que se llama Sara. Podéis encontrarla, tiene un blog, que se llama Ita Pink Plate. Ita Pink Plate. Y bueno, no creo que vaya a tener otros Hoola, porque son cosas que ya he comprado, o que le han regalado y que no utiliza, entonces no creo que vaya a tener otros polvos Hoola, pero tenía un montón de cosas a la venta. Tenía dos máscaras de pestañas de Benefit, en marrón y en negro, pegatinas para las uñas de Kiko, otro colorete creo de Benefit, no sé, un montón de cosas. Así que si eso podéis pasaros por su blog, o por su Facebook, o lo que sea, y echáis un ojo, porque la verdad es que tiene un montón de cosas. A mí me costaron 20 euros, y está súper bien porque en tienda cuestan unos 33 o algo así. Y realmente me llegaron perfectos, yo los he utilizado bastantes días, y veis que tampoco es que estén ahí muy... O sea, que es que realmente me llegaron muy muy bien, los habría utilizado pues como un par de veces, o sea, no tenían más traya. Y bueno, son unos polvos que pueden parecer muy oscuros, sobre todo para mi tono de piel, que soy como Casper, pero realmente para contornear van súper bien, porque es un polvo que se difumina muy bien, es un polvo muy suave, muy fino, enseguida puedes difuminarlo, y dejarle el tono que a ti te venga bien para tu piel, no sé, es un polvo que a mí la verdad es que me encanta, es súper fino, y yo ya lo tenía en una paletita que tengo de Benefit, me venía justo pues como... Sabéis que vienen como mini tallas, y me venía como una especie de mini talla de este polvo. Pero es muy incómodo tener que andar con la paletita así, para allá, para acá, para hacerme el contorno, entonces como que realmente no les acaba partido, porque es súper incómodo. Así que bueno, me decidí a cogerlos, y por 20 euros pues más que bien. También me cogí este mes, bueno, en realidad yo creo que fue más bien el mes pasado, o a principios de este mes, a principios, principios, la famosísima Naked Basics. Yo no, a mí no me llegó el descuento del 20%, y a Mariana sí le llegó, entonces bueno, me lo ha cogido ella en Santander, y lo mismo que Raquel la BB Cream, pues me la dio el otro día cuando nos vimos. Es ya hiper conocidísima esta paleta, y bueno, os lo voy a enseñar, viene en esta cajita, cuesta 25,50, y con el 20% se ve que daba en unos 20 euros o una cosa así, y es esta paletita de aquí. Parece pequeña, pero no es pequeña, es minúscula, minúscula. Yo sabía que era pequeña, iba ya, había visto un montón de vídeos, un montón de reviews, y sabía que iba a ser pequeña, pero cuando la vi aún así me sorprendí. Es más pequeña que la palma de mi mano, esto es un paquete de toallitas de Primark, que todos los conocéis, pues mirad. Es... Uy, 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 uy. Es más pequeño que un paquete, es prácticamente la mitad del paquete de toallitas, es súper pequeña, pero la verdad es que mejor, porque trae seis sombras, la mitad que una Naked, y ocupa muchísimo menos, entonces, para llevarla a cualquier sitio está súper bien. Bueno, un espejo enorme, y las seis sombritas. Son todas mate, excepto esta. Esta es la única que ya está repetida, que está en la Naked 2, que es la Foxy, que a mí no me importa que esté repetida, porque en la Naked 2 la tengo prácticamente tocando pam. Otra sombra para iluminar, dos, una con subtono amarillo y una con subtono rosa, un marrón medio como para transiciones, un marrón más oscuro para ahumados bases, el que yo llevo para el ahumado, llevo estos dos, solo, y la Foxy para iluminar, y un marrón oscuro, no es negro, es un marrón bastante oscuro. Mi opinión sobre esta paleta, me encanta, según salió supe que iba a ser mía, me parece que está súper bien, vale, 20 euros puedes decir es cara, o 25 euros, pero realmente piensa que son seis sombras, no llega ni a 5 euros la sombra, además viene todo con la cajita, con el espejo y con todo, que para mí, soy más fan de paletas que de sombras sueltas, porque, o sombras sueltas, pero metidas en paletas, porque al final yo las sombras sueltas, no las utilizo, y para mí merece un montón la pena, para llevar en el bolso, para llevar de vacaciones, yo ahora me la voy a llevar de vacaciones, me parece que está súper bien, mi única pega que le pongo a esta paleta es, que en mi opinión, tendría que haber un marrón medio, más medio, o sea, entre este y este, quizá, o entre este y este, en vez de tres sombras para iluminar, porque al final, esta es una sombra para iluminar con brillo, esta es una sombra con su tono amarillo, y esta es una sombra con su tono rosa, pero realmente es que, estas dos de aquí, sirven para lo mismo, prácticamente, y esta con el brillito, yo quizá lo hubiera quitado, igual lo hubiera quitado esta del brillito, por una marrón un poco más así, y estas dos, pues no sé, no sé, quizá un brillo menos, menos llamativo, no sé, me parece que tiene demasiadas sombras para iluminar esta paleta, creo que le falta más, un marroncito un poco más así, pero la verdad es que me gusta mucho, y, y yo estoy muy contenta, si la recomiendo, si la recomiendo, eh, teniendo las otras Naked, yo tengo la Naked y la Naked 2, y ahora tengo la Naked Basics, y no me arrepiento para nada, y, bueno, no sé, si queréis que os haga alguna comparación de las tres paletas, algún vídeo enseñándoos las tres, las sombras que tiene cada una, y todo eso, pues os lo hago, de todas maneras, tenéis un vídeo en mi canal, eh, que es la comparación entre la 1 y la 2, yo me quedo con la 2, personalmente, pero bueno, lo que queráis, si os apetece un vídeo de las tres o lo que sea, pues me lo decís. Y ya por último, eh, os voy a enseñar unas cositas de MAC, eh, sabéis que este mes ha habido el 15% de descuento en el corte inglés, en maquillaje, en color, entonces, eh, aproveché, y me cogí el labial Rubigú, sabéis que tenía muchas ganas de tenerlo, eh, le tenía echado el ojo desde que se lo vi a, a Mara, cazadora de vampiros en su Instagram, porque le quedaba precioso, bueno, a Mara, todo le queda precioso, porque es guapísima, pero bueno, me llamó mucho la atención, y puse una foto, preguntándoos que rojo de MAC me recomendabais, eh, me recomendasteis el Rubigú, el Russian Red, el MAC Red, el Lady Danger, o Red Mac, Lady Danger, y creo que bueno, entre esos cuatro estaba así lo más, yo estaba ya muy tentada con el Rubigú, porque me había gustado mucho cuando se lo vi a ella, así que al final me decidí por este, es un retro mate, bueno, aquí pone mate, pero, es un retro mate, y es el labial más seco que he probado en mi vida, os lo juro, es un color precioso, para mi gusto precioso, pero mirad, de lo seco que es, cuesta hasta arrastrarlo, eso sí, es un color preciosísimo, preciosísimo, y dura un montón de tiempo puesto en los labios, porque al ser tan seco, aguanta un montón, eh, con el descuento se me quedó en 16 con, con algo, no sé exactamente, 16 con 15, y bueno, pues, los labiales de MAC me encantan, y creo que es una buena inversión, tiene muchas ganas de tener un rojo de MAC, y al final me decidí por este, es cierto que seca mucho los labios, o sea, es un labial muy seco, prácticamente es como si no lo llevaras, porque es tan tan seco, que se adhiere tanto al labio, que es como si no lo llevaras prácticamente, no sé, a mí me ha gustado, si es verdad que es seco, las personas que no aguantéis los labiales secos, o que os dé una sensación rara, o que os parezca incómodo, no os lo recomiendo, porque es un labial extremadamente seco, pero a mí me gusta, y ese día me dieron una muestrita, de la nueva base que he salido, creo que es la Mineralize Skin Finish, o algo así, y me la dieron en este botecito tan super mono, y bueno, yo les dije que el 15 incluso me quedaba oscuro, y me dieron un 20, no sé si es porque no hay más, o por qué, pero me dieron el NW20, y el botecito es monísimo, viene con espatulita, y la verdad es que es una cucada, todavía no lo he probado, pero bueno, os contaré, y otro día que fui con estas chicas, que ya os he dicho, con María, Raquel, Yanira y tal, y Rebeca, pasamos por MAC, y entonces me compré otra cosita, me cogí el Prep Mass Prime, para labios, me encanta el Pacayin, las brillantinas que tiene, es precioso, este tiene un precio de 17 euros, y no entra en el descuento del 15%, porque solo entra maquillaje y color, y esto no lo consideran, es como más un preparador, o tal, un tratamiento más que, bueno, un tratamiento no, con preparador, no es color o maquillaje, entonces bueno, pues no entraba, cuesta 17 euros, ahí lo veis, Prep Mass Prime Lip, y bueno, es, me encanta el Pacayin, tiene muchísimas brillantinas, y, es así, no sé cuánta cantidad tiene, pero parece que no mucha, también sirve para el Back to MAC, y huele, súper bien a vainilla, un poco como los labiales, a ver si puedo miraros los gramos, 1,7 gramos, o sea, muy poquito, teniendo en cuenta que los labiales tienen 3 gramos, pero bueno, esto lo quiero para los labiales que son muy secos, pues es lo que os decía, es como una película, que tú te la aplicas en el labio, y se te queda como una película, como impermeable, o una película como que, todo lo que te apliques en el labio después, como que no termina de, de afectar tanto a tu labio, si es un labial muy seco, no, no te checa tanto el labio, porque tienes esa película como protegiéndotelo, si es un labial muy, que se escurre mucho, como los de NYX por ejemplo, es un poco como que esa película te lo mantiene en su sitio, en vez de dejar que se te, que se te escurra, no sé, es un poco para eso, y la verdad es que tenía bastantes ganas de tenerlo, porque Rebeca lo tiene, y había probado el suyo, y, y me había gustado, y la verdad es que para los labiales así muy secos, o muy, o muy escurriditos, pues me, me parece una buena opción, así que, me lo cogí, estas son las cositas que he comprado este mes, espero que os haya gustado el vídeo, siento si se ha hecho un poquito largo, pero ya me conocéis, y nada más, que os mando un beso enorme, sabéis que en la cajita de info os dejo el Twitter, el Facebook, la página de Facebook, el Instagram, todas las redes sociales que tengo, que muchísimas gracias por todo, todo, todo el apoyo que me dais en todas las redes sociales, mil gracias de verdad, que cada vez somos más en todos los sitios, y que estoy súper agradecida, así que nada más, os mando un beso enorme, mil gracias por estar ahí, seguid así, y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo, chao.